¡Suscríbete al canal! Bueno, las posibilidades de salir no son tan difíciles. Bueno, déjenme, déjame ver en el libro de manualidades. Vale, supongo que hay un cohete de extremidades, pero... ¿Extremidades de Stickman? Pero yo no soy un Stickman. Pero, ¿de dónde rayos conseguiremos extremidades de Stickman? Bueno, Pirral, tú eres un Stickman. Así que supongo que tendré que cortarte tus extremidades. Espera, ¿ok? Lo siento, Pirral, es para salvar mi vida. Tranquilo, con el centro de recuperación yo te reviviré. Bueno, por lo menos ya pasó el dolor. Coquito me las va a tener que pagar. Esto me voy a vengar. Lo siento, ¿verdad? ¿Lo siento? Gracias.